Hola hermanita, yo te quiero contar Se puso cura toda la ciudad El mundo entero llora de verdad Que a nuestros niños tenemos que cuidar El mundo está al revés y te lo quiero contar Extraño abrazos y los besos que me das En el camino hay una luz al final Para cuidarnos solo tenemos que confiar ¿Qué te parece que empecemos por acá? Cuidando lo que nos toca para ayudar Lavándonos las manos con mucho amor Saludarnos con el todo El mundo está al revés y te lo quiero contar Se puso oscura toda la ciudad En el camino hay una luz al final Y al mundo entero tenemos que salvar ¿Qué te parece que empecemos por acá? Cuidando lo que nos toca para ayudar Usando tapabocas es mucho mejor La distancia ante todo La distancia ante todo Para tener un sol yampar Nos tenemos que cuidar Nos tenemos que cuidar A querernos Nos tenemos que cuidar A intentarlo Nos tenemos que cuidar ¿Qué te parece que empecemos por acá? Gracias por ver el video